Se incrementan las pruebas COVID en la Cruz Roja de Gómez Palacio. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Habilitan décima caseta de policía en Torreón. Se cubre con ello territorialmente más del 80% de la ciudad. Más información esta noche en Meganoticias. Gracias por ver el video.